Buenas, ¿qué tal? Acaba de llegarme otro paquete de AliExpress. Vamos a ver. Yo ya sé más o menos lo que es por el tamaño. Ahora vamos a verlo. Bueno, pues es el VL Toys K989. Es el que me faltaba. Me había pedido este de aquí. El K969. Y ahora pues me ha llegado el otro. Vamos a abrirlo. ¡Uh! Viene suelto este. Viene con las bridas rotas. ¡Qué raro! Bueno, espero que no... Espero que no sea nada. Espero que no sea nada. Bueno, pues bien. Pues como nos tienen acostumbrados ya. La bolsita con las instrucciones. Cargador. Y una bolsita pequeñita con piñones y coronas. Algo de diferencial. Bueno, todo de plástico. ¿Vale? De recambio. La visora aquí debajo. Bien envuelta. Esta si viene con la brida. La emisora es la misma que el 969. La emisora grande. Cómoda. Empuñadura de goma. Y lleva las cuatro pilas. Cuatro pilas. La rueda de espuma. Es cómoda, es cómoda. Y aquí, bueno, los trims básicos. De dirección y aceleración y marcha. Y aquí tenemos al pequeñín. Es como el 969. Lo único que este. Los diferenciales no están bloqueados. ¿Vale? Y en este no. En este el diferencial es libre. ¿Vale? Porque es de rally. Pero es tracción a las cuatro igual. Me viene... Viene sin un clip. Falta un clip. Pero bueno, como tengo de recambio, pues no pasa nada. Pero... Pero hostia, me ha tocado el... El rarito. Bueno. Lleva... Ruedas de... De taco. ¿Vale? La lipo. Variador receptor. Dos en uno. Y bueno, poco más. La verdad es que... Tenía ganas ya de... De recibirlo. La carrocería está chula. A mí me gusta. A mí me gusta. Yo he visto este modelo... Con... Con unas llantas... Que venden en Aliexpress. Que... Que... Cuestan unos 24 euros. Las cuatro. Son de aluminio. Con neumático. Y... Y le quedan... Genial. Le quedan genial. ¿Vale? Como he podido probar el... El modelo de Drift. Os comento que son coches que están... Muy bien de precio. Para lo que son. Son juguetes muy chulos. Muy divertidos. Y para lo que valen... La verdad es que vale mucho la pena. La verdad es que sí. Recambios tenéis lo que queráis. Opciones las que queráis. Muy bien de precio también. O sea que yo lo veo una opción súper chula. Como veis cabe en mi mano. Y están muy bien. Como tengo los dos modelos... Que tengo esto por aquí. Como tengo los dos modelos. Los más vendidos, digamos. Haremos una... Haremos una comparación. ¿Vale? Porque... A la vista son iguales. Pero... Pero no lo son. ¿Vale? Hay pequeñas diferencias. Entonces... Bueno... Ya haré un vídeo comparativa. De los dos. Y nada. Os espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.